A Pom ni embarazada no le deja de crecer la panza y a este paso va a explotar. Y como explote, aniquilará todo en el vacío. ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven aún! Vale, me imagino que este es el circo digital. Pero, ¡esto es enorme! ¡Por dónde se supone que debería empezar a buscar la comida digital que Pom me necesita! ¡Si no se la llevo rápido, las abstracciones de su interior se empurecerán y podrían acabar con todo! ¡Hola, pequeña! Parece que estás perdida y preocupada. Yo soy Jax, encantado de conocerte. Ay, que hola. Lo siento. No me había dado cuenta de que había alguien más aquí. Es normal, peludita. Las primeras veces en un lugar desconocido siempre son un poco extrañas. No te preocupes. Estás en el mejor sitio que podrías estar. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Pero qué es esa cosa? ¿Pero qué es ese bufón? Oye, yo no soy un bufón. Soy una bufona. Y me llamo... Pues no me acuerdo de cómo me llamo. Te llamas Pummi y eres la nueva integrante de él. ¡Ase me llamo el Tico Digital! ¡Bienvenida! ¡Esperad un momento! Yo he venido aquí por algo. Noto que se me está escapando alguna cosa. ¡Claro que se te está escapando algo, Mimi! ¡Gracias por entrar tú solita a mi circo digital! ¡Ya formas parte de mi asombrosa colección particular! Mientras tanto, no me intentaba cuidar de Pummi embarazada. Bueno, lo intentaba. ¡Bueno, cuánto más va a tardar, Mimi en volver! ¡Pummi embarazada no le deja de crecer la panza y a este paso va a explotar! ¡Y como explote, aniquilará toda la caneta tierra! ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven aún! ¡Espera un momento! Yo soy una gata. Y los gatos nos caracterizamos por ser muy astutos e inteligentes. ¡Voy a pensar un poco! ¡A ver si se me ocurre un maravilloso plan! ¡Bah! ¡Que ya casi lo tengo! ¡Pummi! ¡Bah! 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 Creo que al vivir toda mi vida con cerros se me ha pegado su tontura. ¡Bah! 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 Muy bien Tienes la cara un poco hecha pulpo Pero no veo muy bien Para terminar ¡Cinco mil abdominales! ¡Eso es Fumny! ¡Sigue mi silbato y no pares! ¡Sigue mi silbato y no pares! ¿Sí? ¿No está bien? Creo que me ha pasado un poco ¡Oh no! ¿Qué le pasará a Poppy? La cosa que tiene en su interior parece que quiere salir En ese mismo momento Nini estaba en problemas ¡Vamos Poppy! ¡Vamos a jugar una aventura del cerco digital! Verás que divertidas son Mas si vienes conmigo baby No la odies Jax ¿No ves que sigue un poco saturada por la situación? Aquí hay algo que no me cuadra ¿Ese nombre? ¿Omny? ¿Me suena de algo? ¡Pues claro! ¡Es tu nombre! ¡No es Cerso! ¡Ya sé! ¡Ya recordé todo! Yo me llamo Mimi Y he venido por comida digital ¡Pero si es un saco de pulgas! ¡Tengo pánico a los parras! ¡Pero si es adorable! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero se puede saber qué pasa! ¡Esto parece una granja de animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puede ser! Mimi es demasiado valiente Y se ha resistido mi programación Resistido mi programación Lo siento por ella Pero se acaba de convertir En un virus para este circo digital Y a los virus Hay que eliminarlos de inmediato ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo virus Mimi! ¡Noooo! ¡No Mimi! ¡Este es el fin de Mimi! ¡Y pon mi embarazada! ¡Que está a punto de dar a Lu! ¡Oh no! ¡Continuará! ¡No Philosopher! ¡Este es el fin! Gracias por ver el video.